De ir conociendo, ¿no es cierto?, las temáticas, los pasajes más importantes, los artículos quizás más polémicos de esta propuesta constitucional, ¿no es cierto?, que está en sus manos, pues. Eso es lo bonito que tiene este proceso, que está en sus manos, ¿no? Prácticamente 15 millones de chilenos el 4 de septiembre tendrán que ir a votar, ¿no es cierto?, si aprueban o rechazan. ¿Cuál es la idea, Monse? Tener, ¿no es cierto?, aquí a exconvencionales que se han identificado con una y otra, ¿no es cierto?, alternativa. Estamos, ¿no es cierto?, con dos invitados hoy día, Monse, para precisamente hablar de una temática. Así es, estamos junto a Bárbara Sepúlveda, exconvencional del PC, y a Fuad Chaín, exconvencional de la DC. No confundir el PC con la DC. A pesar de que la democracia cristiana oficialmente va por el apruebo, Fuad Chaín es uno de los que se ha declarado en rebelión respecto a lo que ha decidido oficialmente el partido. Y vamos a hablar de un tema que ha generado bastante polémica y también bastante desinformación, que tiene que ver con el derecho a propiedad. Y específicamente este artículo famoso que tiene que ver con la expropiación, en caso de que sea necesaria, y el pago que debe hacer el Estado. Hoy día existe la expropiación. El Estado tiene el derecho a expropiar cualquier tipo de terreno con ciertos fines, y el Estado tiene el deber de indemnizar por el particular, por la expropiación de ese terreno, casa o lo que fuere. Acá el punto en discordia es el famoso precio justo. El derecho, finalmente, es decir, el Estado debe pagar el precio justo, y lo que dicen quienes están en contra de esto, que dice, el Estado debe pagar el precio mercado. Le pregunto a Bárbara Sepúlveda, si este artículo iba a generar tanta polémica, cuando el derecho a expropiación es algo que existe, ¿por qué no haber puesto pago según precio de mercado? ¿Por qué, finalmente, es que se opta por poner precio justo y no precio de mercado? Primero, Monse, yo creo que hay que aclarar que la expropiación es una cuestión bastante excepcional. No es algo que sucede todo el tiempo, y se ha puesto mucho énfasis en la expropiación como si fuera a vulnerar el derecho de propiedad de las personas. Pero el derecho de propiedad está garantizado en la nueva constitución, igual que como está garantizado en la constitución vigente. En el caso de la expropiación, el estándar del precio justo, es un estándar que no solamente ya está reconocido en Chile, por ejemplo, en el Código Civil, sino que también en constituciones, por ejemplo, la de Estados Unidos, Francia, Polonia, Corea del Sur, Luxemburgo, o sea, no es una cuestión, primero, que no exista en otras constituciones y no podemos decir que esas constituciones, además, pertenezcan a países, ¿cierto?, como se ha tratado de instalar, socialistas, o sea, realmente aquí yo creo que hay una desinformación respecto de eso. Es un estándar constitucional que ya está, además, existe desde 1789 por la Declaración de los Derechos de Ciudadanos del Hombre. Está reconocida la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hoy día ese estándar que ingresa a la constitución chilena es simplemente actualizar la nomenclatura y el concepto para la indemnización de esa expropiación en el precio justo. ¿Y por qué se iba a causar, porque ya causó ronchas cuando se discutió, por qué finalmente no se hace esa concesión para eliminar dudas? ¿Por qué no se dice, ya saben qué, si les complica, si usted se puede interpretar mal, pongámosle precio de mercado para que no sea discusión? ¿Por qué no? Porque fíjate que incluso en la constitución del 80, en la constitución actualmente vigente, tampoco existe el precio de mercado para el estándar de la indemnización de la expropiación. ¿Por qué? Porque una indemnización procede por un daño que se realiza en la persona. Entonces, el precio justo tiene que ver con ese daño patrimonial. Si yo compré un inmueble, una propiedad, y después esa propiedad tiene un valor o tiene otro, dependiendo también de los vaivenes del mercado, eso es lo que yo tengo que, en el fondo, evaluar cuando esa persona reclama ante un tribunal. ¿Qué hacen los peritos? Los peritos, los tribunales asesoran a los jueces y le dicen, mire, el valor de mercado es este, hay que tener estas consideraciones, al lado de esa casa se construyó un metro o se construyó una central nuclear. O sea, se puede haber devaluado la propiedad, puede haber subido de valor, y en ese sentido le hace una sugerencia al juez sobre el valor de la indemnización, y el juez lo determina. ¿Qué han hecho los tribunales en Chile? Ir asentando cada vez, de manera además más homogénea, que el valor de mercado, porque es un valor que hoy día es muy alto, es ese daño patrimonialmente causado. Entonces, tampoco aquí es que los tribunales vayan a crear toda una nueva interpretación desde cero, cuando tenemos años y años de jurisprudencia, en que además en materia de derecho patrimonial, los tribunales no dan saltos. Esto no es como el daño moral, que es una cuestión que hay que evaluar para cada persona en particular, por un caso no, el daño patrimonial es mucho más fácil de cuantificar, y por lo tanto no es algo que cambie, ni vaya a cambiar. Por eso, la seguridad de esto tiene que ver hoy día con una consideración muy fuerte del derecho de propiedad y el derecho a que nadie pueda ser despojado de su propiedad. Bárbara, escuchemos a Juan. Yo creo que hay dos problemas en el derecho de propiedad asociado a la expropiación, que es mucho más común de lo que se plantea. Cada vez que se construye una obra pública, por ejemplo, se tienen que expropiar propiedades privadas justamente porque es una razón de utilidad pública e interés general. Además, recordemos que en esta misma propuesta de texto constitucional se señala que es una cuestión de interés general y de utilidad pública todo lo que es la restitución territorial a los pueblos indígenas en los territorios que además no están definidos. Escuchábamos algunos días a uno de los convencionales que representó al pueblo de Aguita que decía que su reivindicación era de Atacama hasta el río Mapocho. No lo digo yo, lo dice el convencional del pueblo de Aguita. Y por lo tanto, la expropiación, que ya no es algo tan excepcional, algo que ocurre cotidianamente, va a ocurrir de manera mucho más cotidiana efectivamente a partir de la norma de restitución territorial que tiene esta propuesta constitucional. Segundo tema, el tema del precio justo. Acá lo que dice efectivamente actualmente la Constitución es que se tiene que indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado. Y eso es lo que tiene un desarrollo jurisprudencial muy claro y no se quiso mantener el mismo concepto. Se incorpora uno distinto, precio justo, que el propio ministro Jackson reconoce que no necesariamente el valor de mercado. Y hay jurisprudencia porque en la Constitución de 1825, en el artículo 10, se hablaba de que el pago de la indemnización tenía que ser aquel que considerara el interés de la colectividad y el expropiado. ¿Y qué es lo que dijo la jurisprudencia a partir de eso? Que entonces el precio justo era aquel que no consideraba el aumento de plusvalía. Por lo tanto, justamente, ese concepto, y hay jurisprudencia a partir de la norma del artículo 10 del año 1825, nuestro tribunal, de que el precio justo efectivamente es aquel que no considera el aumento de plusvalía. Por eso que a mí me parece que es tremendamente peligroso incorporar este nuevo concepto, que no está definido, en lugar de haber mantenido el concepto del daño patrimonial efectivamente causado. ¿Quiénes van a ser los que hacen por este año? ¿Pero, claro, dijiste 1825? Bueno, de 1925, perdón. Bueno, han pasado 100 años. No, de 1925, perdón. No, es que han pasado 100 años. Y además que es una constitución que ni siquiera está vigente. Perdón. No, pero... Entonces, ¿cómo...? Pero, Bárbara, déjame terminar el argumento. Pensé que habías terminado. Es que a partir de la constitución de 1925 existe un desarrollo. Lo que es precio justo y lo que es daño patrimonial efectivamente causado y son conceptos distintos. Un incluye la plusvalía, el otro no. Para mirar el futuro, como hermanos. ¿Qué le hubiese gustado a usted que dijera ahí? Lo mismo que dice hoy día. Daño patrimonial efectivamente causado. Y también me hubiese gustado que no se estableciera dentro del pago que puede estar sujeto a modalidad, es decir, a plazo o condición. Efectivamente, eso lo dice también el inciso quinto del artículo 78. Hoy día lo que se dice es que el pago tiene que ser por anticipado, previo y en efectivo. Y aquí se establece que también puede haber modalidad de pago, es decir, te pueden pagar en un bono a 3, a 5, a 10 años plazo. Eso ya se vivió en nuestro país a propósito de los pagos de la reforma agraria. Pero eso no sería precio justo. No, no, no. Pero te pueden pagar el precio, pero sujeto a una modalidad, es decir, a un plazo. Lo dice exactamente el artículo 78. Nosotros quisimos modificarlo y se rechazó esa modificación. Así como quisimos cambiar precio justo por daño patrimonial efectivamente causado. ¿Puedo poner el cico para que la gente entienda? Es que no es tan arbitraria como lo menciona. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Exactamente, el tema es la modalidad de pago. Pero aquí dice el pago deberá efectuarse en forma previa. Pero que pueden pagar previamente con un bono a plazo. Que pagan pre... No, 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 a ver, no, el pago, a ver. No, porque dice a modalidad. Se incorporó el concepto modalidad. La modalidad, todos los que hemos estudiado derecho, Bárbara, también abogada, sabemos que las modalidades son el plazo, la condición o el modo. Y tú que estudiaste derecho también sabes que el precio justo no es nuevo en Chile y eso está en el Código Civil y que tiene un desarrollo jurisprudencial también y que en ningún caso se podría generar algo como... Imagínate el Estado y se te va a pagar a 30 años, pero necesita expropiarla para construir una carretera. Y dice la Constitución que para poder tomar posesión del bien hay que hacer un pago previo. ¿Cómo va a estar 30 años en el Estado esperando para construir la carretera? No, pero a ver, es que como usted es un abogado, pero díganme, si es lo que dice Fouacheín, hay una contradicción en el mismo artículo. No es una contradicción. ¿Por qué dice? El pago deberá efectuarse de forma previa. Fouacheín y yo no entendemos. Eso es. No, pero eso ya... Eso ya ocurrió. Pero resulta que ahora dicen que la modalidad de pago, que está en el mismo artículo, podría implicar... Pero, Montserrat, eso ya ocurrió. ¿Y tú concuerdas con esa interpretación, Bárbara? ¿La modalidad de pago en el mismo artículo podría implicar que a uno le pagan en cuota, en bono, un año o no? No. No. No hay forma, porque además, mira lo que señala, o sea, la seguridad de este artículo que le da a la gente también, que no solamente van a poder alegar ante los tribunales por el monto de la expropiación, sino que incluso por las razones de la expropiación. Que, ojo, esa seguridad no está en la Constitución vigente. ¿Y eso es modalidad? No, es imposible que no sea una modalidad a plazo si lo que yo necesito como Estado es tener acceso a un predio, a un paño de vivienda. Entonces, si yo tengo que completar ese pago... ¿Pero cuál es el sentido entonces de la modalidad? No es el pago de la primera cuota y entonces... No sé, porque estoy preguntando lo que dice. ¿Por qué dice la modalidad? ¿Cuál es el sentido de la modalidad? ¿Podría ser un cheque? ¿Eso es una modalidad de pago? No, 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 la modalidad, tú sabes que eso no, eso es una forma de pago, no es una modalidad. ¿Tú no puedes? ¿O podría ser en cuotas, pero pagadas antes de que...? Yo lo que entiendo, siendo buena persona, lo que yo entiendo, por ejemplo, es que puede ser pagada en dos cuotas, pero antes de que se tome posesión del... siendo buena persona. Eso existió, Julio César, eso existió con la Constitución del 25, pero perdió. Es muy difícil de después que haya una Constitución de normal, porque yo los veo... Perdón, es que yo estoy tratando de ponerme en la cabeza de las personas en la casa. No creo que el ánimo de una Constitución del Estado sea, ¿no es cierto?, generarle un daño a los ciudadanos. Exactamente. Y menos a uno que le están quitando la casa para que pase el metro, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil después conversar un poquito, hablar y ponerse de acuerdo que... Porque esto es una cuestión de desconfianza. Entonces, de generar una confianza con un texto, después que diga lo que usted quiere decir, que tiene que ser siempre antes, no sé, que el precio justo, no sé, se verá con un precio de mercado, no sé. No está la posibilidad... No hay que confundir, perdón, desconfianza con ingenuidad. ¿Sabes por qué? Porque eso exactamente, esa misma norma existió, con la condición del año 1925. ¿Qué es lo que se hacía en tiempo de la reforma agraria? Es que se les pagaba con un... Antes se les entregaba un bono y, por lo tanto, se cumplía con que el pago fuese previo, pero era con un bono a 10, 5, 7 años plazo. ¿Cómo está cooperando la reforma agraria? Está en el año 2021. No, pero lo que estoy diciendo es que justamente ese es el retroceso, es el mismo retroceso que genera este texto constitucional. En cuanto a que el artículo tiene que ser claro, pasamos del pago en efectivo, que lo que dice el texto constitucional actualmente, que se debe pagar previo y en efectivo, con el daño patrimonial efectivamente causado. Esta constitución lo que hace es retroceder al año 25 para poder señalar de que ya no se va a indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado, sino que el precio justo y, además, con la posibilidad de pagar en modalidad, es decir, sujeto a una condición o a un plazo. ¿Pero efectivo es con billete? Pero no sale aquí efectivo. Se hace un depósito de una cuenta, se depósita un cheque en la cuenta del tribunal. Me gustaría poder también, Bárbara, explicarle a la gente que hoy día precisamente lo que están tratando de instalar para causar temor en las personas tiene que ver con la posibilidad de las expropiaciones sobre sus casas. Y yo quiero aclarar que en esta constitución, la nueva constitución, está garantizada no solo la propiedad y que nadie sea privado de su propiedad, sino que también el derecho a la vivienda, o sea, el derecho a tener casa. Y sobre eso hay muy pocas menciones por parte del rechazo, porque lo que están tratando de hacer es entramparnos en un debate técnico que se evalúa en tribunales cada vez que una persona accede a los tribunales para reclamar sobre el monto de la indemnización de una expropiación. Yo estoy diciendo, imagínate, en esta constitución nueva no solo vas a poder reclamar del monto de la expropiación, también vas a poder reclamar, por ejemplo, sobre el pago, vas a poder reclamar sobre las razones de la expropiación, que eso es algo que hoy día no existe. Y eso es importante, porque hoy día hay un límite en la protección, incluso a esas personas a las cuales se les ha expropiado sus bienes. Normalmente la planificación urbana trata de no pasar por paños donde hay casas. Normalmente, por ejemplo, cuando se construyen autopistas o puentes, etc., tratan de pasar por paños, ¿cierto?, que principalmente no sean privados. Pero incluso si tuvieran que ser fábricas, empresas, lo que sea, existe ya además una tradición judicial en Chile que están tratando de decir que básicamente va a empezar de cero y eso no es así, y los tribunales no funcionan así, y mucho menos en el daño patrimonial. Y además existen peritos, expertos, que asesoran a los tribunales en esta materia y que son los que han estimado, incluso bajo el argumento de Fuad, ¿cierto?, incluso en la constitución de 25, incluso allí se trataba además de un peritaje que le informaba a los tribunales que el daño patrimonial. ¿Y qué era el daño patrimonial? El precio de mercado. Que hoy día el precio de mercado esté así de inflado... Eso es absolutamente falso lo que estás diciendo. No es verdad, yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. La jurisprudencia con la constitución del 25, que es la misma norma que estamos replicando hoy día, establecía que, por ejemplo, el precio justo no incorporaba a la plusvalía, es decir, el aumento de valor que había sufrido la propiedad. La constitución del 25 no decía precio justo. No, pero la jurisprudencia... ¿Qué decía la constitución del 25? Porque estás confundiendo a la gente. Lo que decía la constitución del 25, que sería que pagar, considerando el interés de la colectividad con el interés del expropiado. Y la jurisprudencia... Bueno, así son varias constituciones iguales, pero nosotros no decimos eso. Pero déjame terminar. La jurisprudencia del 25 dice que el precio justo en esas condiciones no considera la plusvalía. Y por lo tanto, hay un desarrollo jurisprudencial respecto a aquello, con la misma constitución que se pagaba previamente con un bono a plazo. Yo quiero señalar, además, que no es cierto... Que no es cierto que hoy día no se pueda reclamar respecto de las motivaciones. El artículo 9, incluso, del decreto de ley 2186, no es cierto que la ley de expropiaciones permite, efectivamente, incluso impugnar las causales de la expropiación. Lo permite la ley de expropiaciones, que complementa la constitución. La constitución tiene una acción constitucional específica... Bárbara, esta acción constitucional... ...que permite no solo reclamar por la ley, sino que reclamar por el derecho a la propiedad... ...una mayor protección. Yo entiendo que tú no quieres que yo de mis argumentos, como no nos dejaban muchas veces dar los argumentos de la convención. Están los votando argumentos, Fouad. Que cada uno ha tenido... Que es muy importante aclararle a la ciudadanía. Que yo creo que está repitiendo, repitiendo un argumento. No, no estoy repitiendo un argumento. Sí, estás volviendo... Yo también he relatado entregado el contraargumento. Bárbara, cuando me permitas poder desarrollarlo... Mira, termine, Bárbara, y va a tener tu turno, Fouad. Nuevamente, yo creo que es súper importante también que la gente conozca no solo el artículo 78 que protege la propiedad de la nueva constitución, sino también, que ustedes lo mostraron en pantalla, sino también el artículo 51, que establece el derecho a la vivienda. Entonces, evidentemente, mira, ¿hacia dónde avanza la nueva constitución? Está proponiendo que incluso para la construcción de las viviendas exista hoy día un catastro de suelos públicos, suelos fiscales. Que hoy día en Chile se promedia un 30% de suelos fiscales. Ese suelo no está integrado en un catastro. Entonces, cuando, por ejemplo, queramos construir viviendas, esta constitución no solo garantiza el derecho, sino que usted la pueda tener porque efectivamente va a ver dónde construir. Cuando hoy día se le entrega un subsidio a la vivienda a un poblador por 800 UF, ¿dónde va a encontrar una vivienda? ¿Dónde va a comprar una vivienda en el corazón de la región metropolitana? Bastante difícil. Entonces, eso que está relacionado y que hoy día están tratando de meterle temor a la ciudadanía como si fueran a perder sus viviendas, eso es falso. Es una campaña de terror y por eso es importante aclarar. Más allá del tecnicismo y lo que pasa en tribunales, que yo también ya comenté además cómo sucede esto en tribunales en realidad cuando existen estas reclamaciones, creo que es importante que la gente sepa que sus viviendas van a estar aseguradas. Y es más, la gente que hoy día no tiene vivienda va a tener acceso a la vivienda. Y eso es lo más relevante, junto con un derecho de propiedad que les protege su vivienda. Juan. Yo creo que más allá, ¿no es cierto?, de todas las palabras, lo que manda la Constitución y es el texto. ¿Y qué es lo que hace el texto? Cambia daño patrimonial efectivamente causado por precios justos. Y como ustedes podrán darse cuenta, hay distintas interpretaciones. Una que no oyó, que da el propio ministro Jackson, que dice que efectivamente el precio justo puede ser distinto al valor de mercado. Y también el... Puede ser mayor que el valor de mercado, dijo. El precio, distinto. El precio, el precio... Pero es la mujer mobiliaria. Es Bárbara. Por favor. De verdad, te juro que un poquito de democracia aquí también. Yo entiendo que somos culturas distintas, pero hay que aprender a escucharse. Lo que ocurre es... ¿A qué se refiere a una cultura distinta? No, porque yo creo que hay una cultura de menos democracia, digamos, su partido. Esa ha sido una cultura. Menos partida. Eso fue... No, pero de verdad, yo creo que la cultura del diálogo y del escucharse creo que de repente también es muy importante, no solo de poder hablar, de escucharse. Lo que yo quiero señalar es que el inciso quinto del artículo 78 le dice a usted hoy día que con la actual constitución, si la expropia le tienen que pagar en efectivo, que se hace a través de un depósito en la cuenta corriente, previo, con la nueva constitución le pueden pagar sujeto a modalidad. Y eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Y por lo tanto, no es campaña del terror, es simplemente informar lo que muchas veces se quiere esconder, que es lo que, de alguna manera, a mi juicio, es un retroceso del texto constitucional. Yo estoy de acuerdo con Bárbara. Una gran noticia de esta propuesta constitucional, de la cual yo además soy uno de los autores de esa iniciativa, es justamente el derecho a la vivienda, que me parece que es una tremenda innovación y también el derecho a la ciudad. Sin embargo, hay algo que no me puede dejar tranquilo, que nosotros entre oportunidades llevamos al pleno el que ese derecho a la vivienda, incorporar el derecho a la vivienda propia, no como señala hoy día el texto constitucional, que es lo que garantiza el derecho al goce, no a la propiedad. ¿Por qué? Porque lo que está en la cabeza de alguno es poder establecer una política pública que puede ser acertada. Yo no la quiero cuestionar, que es que el Estado pueda construir, ¿no es cierto?, condominios y que se los pueda entregar en arriendo o en comodato a las familias para poder, de esa manera, satisfacer el derecho a la vivienda. Pero yo quiero decir que desde la época del presidente Frei Montalva, con la promoción popular, existe en nuestro país una cultura de que las respuestas a las que da el Estado a las viviendas sociales es en propiedad, que las políticas habitacionales lo que hacen es entregarle la casa propia a la familia. Yo fui diputado. Tan importante era la ceremonia, la entrega de la llave a los comités como cuando después se le entregaba su título de dominio. ¿Por qué? Porque esa escritura representaba el sueño de la casa propia, que se la podía heredar a sus hijos, que podía mejorarla porque de alguna manera era fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Hoy día esta constitución no garantiza de que las políticas habitacionales para satisfacer el derecho a la vivienda van a entregar esas viviendas en propiedad. Solamente en goce, en tenencia, pero no en propiedad. Pero no dice que esa va a ser la política social de vivienda. Dice que la constitución va a garantizar el derecho a la vivienda y esta puede ser vivienda propia y eventualmente otro programa de tipo de vivienda. Que de hecho ya existe eso. Que eso, que existe eso, para decirlo, no es que se vaya a eliminar el derecho a la vivienda propia, creo que es la aspiración de toda legislación. El tema es que se abre a una cosa que yo creo que aquí ha costado mucho aceptar. Pero eso es transitorio, ¿verdad? Hoy día son subsidios transitorios, no definitivos. Pero, a ver, hay casos de personas de la tercera edad hoy día que no tienen dónde vivir, que no han juntado plata para el subsidio y el Estado les da una vivienda en arriendo. Y esas personas lo reciben como un cambio de calidad de vida fundamental. ¿Usted no cree que una política pública, que en ciertos casos no da basto para construir todos los años las viviendas que se necesitan, puede considerar el arriendo por parte del Estado el usufructo de una vivienda para una persona? Es más, Monse, yo quiero aclarar algo porque esta norma la norma del derecho a la vivienda yo encuentro que es una de las más bonitas de la nueva Constitución. ¿Y sabes por qué? Porque fue construida por los comités de vivienda y comités de allegados de este país que presentaron una iniciativa popular para el proceso constituyente y que acompañaron el proceso no solo de la redacción en las comisiones y en el Pleno, sino de todas las votaciones que se hicieron, hicieron una gestión tremenda. Liderezas, mujeres, muchas nos están viendo en este momento y saben perfectamente que esto además es puño y letra de la ciudadanía. Y estas mujeres que llevan años luchando en comités de vivienda y comités de allegados saben perfectamente cómo funciona el Estado y cómo funcionan las políticas habitacionales. Y no es lo mismo tener políticas habitacionales que tener un derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda además establece que el Estado tiene que tomar un rol activo para proveer viviendas y que además estas viviendas deben asegurarse en su goce universal. Y yo quiero decir que a pesar de que tú dices Fuad que era uno de los principales autores bueno, en las votaciones tú votaste por el derecho a todas las personas a tener una vivienda digna pero cuando se habló del goce universal y oportuno te abstuviste. A diferencia de Christian Monk que a ver que vota a favor. Entonces yo creo que allí también o sea, ni siquiera se podían poner de acuerdo. De esto se trata del diseño de una política pública que pueda llegar a las grandes mayorías de este país porque no es cierto que hoy día la política habitacional sea suficiente y todos lo sabemos llevan comités de vivienda esperando años más de 10 años para además recibir un subsidio donde después no tienen ni dónde comprar. Entonces este derecho a la vivienda que se integra adecuada acceso a los servicios habitabilidad espacio la gente decía acceso al agua caliente o sea, en la casión del 2017 y lo digo porque a propósito pero para hacerlo simple Bárbara a propósito de la campaña de la ducha un millón de personas tienen acceso al agua caliente pero el derecho a la vivienda de esta constitución no implica derecho a la vivienda propia necesariamente por supuesto que sí pero el derecho a la vivienda aquí es derecho a tener vivienda no necesariamente toda la vivienda dada por el Estado será en propiedad no porque si nosotros hubiésemos puesto que solamente el derecho a la vivienda se traduce en la propiedad habría sido un retroceso de todas las políticas habitacionales que existen en este país y que le han dado un techo sobre la cabeza a cientos de familias que no lo tenían y que hoy día por ejemplo un subsidio de arriendo que es una política habitacional que se incorporó precisamente por el déficit que había en la construcción de viviendas propias es que hoy día esa gente tiene un techo donde se resguarda a su familia y eso significa que hay que avanzar espérame ahora estoy hablando yo eso significa que hay que avanzar por supuesto a la provisión de la vivienda propia para todas las personas que lo requieran por cierto pero también hay que mantener algunos apoyos porque por ejemplo familias de clase media mientras están ahorrando para tener su casa propia y poder tener un crédito hipotecario también necesitan un apoyo estatal por ejemplo para subsidiar ese arriendo y tener capacidad de ahorro porque en Chile la capacidad de ahorro es muy baja entonces si podemos perfeccionar las políticas si podemos perfeccionar los apoyos y además entregarle la cobertura a la gente que necesita su casa propia en propiedad porque eso en ninguna parte de la constitución dice que no va a haber derecho a la vivienda propia a pesar de lo que quieren instalar yo creo que eso es un tremendo avance en un derecho que no existía en la constitución del 80 que hoy día no está vigente y que ha sido muy deficiente lo que no dice en ninguna parte de la constitución es que va a existir el derecho a la vivienda propia por eso que yo me abstuve del gozo universal porque el gozo universal para que lo entiendan su casa no tiene que ver con la propiedad el gozo universal es poder usar esa vivienda pero no poder disponerla no poder heredarla no poder en definitiva el día de mañana venderla enajenarla si se cambia de ciudad no, eso efectivamente no está garantizado en la constitución y eso a mí me parece que es efectivamente un retroceso porque aquí lo que se busca es abrir la puerta para que la política habitacional que hoy día perdón si el estado le da una vivienda a una persona en propiedad esa persona ya es propietaria nadie se la va a quitar otra cosa es que el estado le dé un subsidio de arriendo pero para entender no, pero es que para aclarar lo que han dicho si el estado le da a una persona en propiedad de una vivienda mediante un subsidio y se inscribe esta propiedad es de la señora María Figueroa no sé cuánto esta persona esa propiedad es de ella la puede vender la puede arrendar pero va en las constituciones pero perdón déjame responderle por lo menos a Monserrat Monserrat yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que con esta constitución perfectamente se puede satisfacer la exigencia del derecho a la vivienda que está en el artículo 51 sin que el estado le entregue en propiedad las viviendas a las personas que en el fondo la política habitacional en el futuro sea que el estado como ocurre por ejemplo Europa del Este construye condominios ¿no es cierto? y se lo entrega solamente en goce en arriendo o en comodato pero no en propiedad ese es el problema no se garantiza ¿está en contra de las políticas de arriendo? no se garantiza ¿y cuál es la solución? déjame por favor terminar la respuesta ¿cuál es la solución? fortalecer el derecho a la vivienda en propiedad y que las soluciones de arrendamiento por ejemplo o las soluciones de comodato sean transitorias pero yo creo que el derecho a la vivienda propia es la gran reivindicación del pueblo de Chile por eso es lo que ha luchado siempre yo he trabajado durante décadas con los comités de vivienda y el sueño no es para poder tener simplemente un techo en el cual cobijarse sino que efectivamente ese techo sea propio eso lo garantiza efectivamente esta constitución no lo garantiza no lo garantiza aquí lo que vamos a tener es un retroceso donde lo que vamos a tener es una respuesta de mera tenencia en lugar de propiedad y eso me parece que es absolutamente un sueño porque la constitución del 80 ni siquiera contiene el derecho a la vivienda pero hoy día faltan 700.000 viviendas uno entiende que todo lo que usted dice ¿sabe lo que pasa? que estamos en un momento del país bien delicado con las confianzas ¿no es cierto? entonces mucha gente entiende podría entender de lo que usted dice que una persona que no está viendo que tiene su casa hoy día pagada y es propietaria de su casa hoy día podría perder su casa pero yo no lo he dicho no, no, usted no lo ha dicho pero podría el rechazo lo dice podría entenderlo así porque se ha dicho de todo por favor yo me hago cargo con lo que yo digo sí, pero por eso yo le estoy dando un contexto ¿no es cierto? entonces primero aclarar que a nadie le van a quitar la casa salvo que lo expropien por alguna causa de autoridad pública o interés general ya, pero lo mismo que ahora pero estamos en función de aclarar los puntos pero estamos aclarando si es salvo que lo expropien no, porque finalmente es decir salvo pero me extraña verlo así usted era tan liberal yo hoy día lo veo prácticamente como así como salvo que lo expropien pero sí, claro si lo expropien lo pueden privar de su casa pero si lo pueden expropiar hoy día la diferencia que hoy día se expropian al daño patrimonial efectivamente causado en el futuro a un precio justo que no está definido pero igual hoy día lo pueden expropiar por cierto por cierto entonces por eso ya por eso le digo yo para que no la gente entonces primero explicarle a la gente que no le va a quitar la casa digamos y que si usted la propiedad es propietario de la casa no va a venir mañana no sé si esta casa no es suya puede vivir otras personas que no tengan casa porque lamentablemente esas son las cuestiones que salen en la red social y esas son las cuestiones que bueno pero estamos lamentablemente si nosotros estamos para aclarar aquí tenemos un problema con el futuro sobre las políticas habitacionales de vivienda las políticas de vivienda que son políticas también habitacionales que yo quiero hacer esa distinción porque uno entiende cuál es la lógica porque quiero hablar de la lógica la lógica es que no se van a poder construir 700.000 casas en dos años un año todos los gobiernos han dicho que es imposible y uno entiende que lo que la nueva construcción está tratando de resguardar es que a las personas que no se les puede dar una propiedad se les dé la oportunidad de otra forma de tener una vivienda digna eso no entiende la lógica usted lo que quiere es que se resguarde siempre la lógica de la propiedad eso es lo que eso es lo que entiendo sobre lo nuevo perdón siempre está hoy día hoy día le voy a dar una noticia no cada uno tiene un segundito cada uno cada uno tiene un minuto para responder y para redondear porque el tiempo corre entonces a lo que plantea Julio cada uno un minuto como Julio le preguntó fue a de un minuto y luego Bárbara corre lo sorry por cierto mira lo que ocurre es lo siguiente que una cosa es la política habitacional yo estoy de acuerdo con que existan políticas habitacionales de subsidios transitorios que de alguna manera puedan estar orientados al arriendo como existe hoy día pero creo que el derecho constitucional a la vivienda digna debe incluir como objetivo la propiedad y que por lo tanto no solo sea el gozo oportuno como dice esta norma de la cual yo me abstuve sino que en dominio en propiedad porque lo contrario lo que vamos a hacer es que el Estado se va a focalizar justamente en solo satisfacer la mera tenencia el arrendamiento el comodato y por lo tanto ese sueño tan arraigado en nuestra cultura nuestra tradición en esas personas de esfuerzo que se organizan por año en un comité de vivienda para tener lo que es propio no va a estar garantizado en la constitución como no está en el artículo 51 no está el derecho a la vivienda propia está el derecho a la vivienda digna pero no digna y propia y ese es el problema por eso que yo me abstuve de ese inciso porque creo que los chilenos tienen derecho a que la vivienda que le provee el Estado sea de ellos que la puedan heredar que la puedan mejorar y que entre a su patrimonio y no solamente cobijarse bajo su techo Bárbara un minuto los expertos en vivienda incluso el subsecretario de vivienda del presidente Piñera están de acuerdo con que esta norma cumple todos los estándares a nivel internacional en las constituciones las 72 constituciones que hay en el mundo que consagran el derecho a la vivienda de hecho hablan de el derecho a la vivienda y a mi me gustaría saber en cuántas de esas constituciones se habla entonces de que tiene que ser el derecho a la vivienda propia solamente eso y nada más yo creo que se trata de una política pública y que todos sabemos que para poder poner un texto sobre la casa de las personas hay que tener consideraciones mínimas y esta norma ¿qué dice? dice que el Estado tiene que cumplir un rol activo para proveer la vivienda el gozo universal y oportuno dice que tienen que ser viviendas dignas y adecuadas o sea le pone además un estándar ¿por qué? porque en Chile las casas las casas copea en un momento donde había mucho crecimiento en el país que era la década de los 90 donde el crecimiento estaba en un 6-7% igual se construyeron casas que se llovían y que fue un escándalo ¿cierto? a nivel nacional yo creo que hoy día esto es un avance es un avance y lo que nos permite es que además se ordene porque hoy día cuando la gente recibe un subsidio después no tiene dónde comprar tiempo lamentablemente queremos importar un modelo que va contra nuestra cultura la cultura de Chile es que la gente quiere su casa propia y queremos importar un modelo que no lo garantiza por eso que va a ganar el rechazo lamentablemente pero dónde de quién es la casa hoy día de uno cuando paga crédito hipotecario de quién es la casa de los jefes del canal de al lado de uno del banco ya pues no es mía la casa no somos propietarios ya gracias la gente que recibe los subsidios del estado la recibe en dominio es propietaria pero y va a seguir siéndolo pues sin deuda le entregan efectivamente un certificado y en el futuro eso nos está garantizado le van a pasar las llaves pero no el piso lo no 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 ¡Gracias!